Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Un feliz día y un feliz lunes para ti querido amigo, querida amiga que hoy estás conmigo. Empezamos una semana laboral en compañía de nuestro Dios y como siempre te invito a quedarte unos minutos para juntos estudiar la palabra de Dios a través de la devoción matutina para jóvenes, que hoy trae como título, Armonía. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Salmo capítulo 133 verso 1 y nos dice Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Un día, temerosos de que Saúl se vingara con ellos, sus familiares vinieron a David en la cueva. El rostro del fugitivo se iluminó y las lágrimas nublaron su vista cuando vio a su padre Isaí bajar del asno y andar con pasos vacilantes. Tras él, su madre anciana, sostenida por sus hermanos encanecidos, y luego sus hermanas Sarvia y Abigail. Sus cantos y oraciones convirtieron la cueva en santuario. Al calor de la hoguera, repasaron los años felices en la risueña Belén. El viejo salterio con la que amenizaban sus ratos de ocio, los cantos vespertinos al comenzar el sábado. Rememoraron las veces que lo vieron volver a casa con la piel de un león o la testa de un oso al que había matado para salvar a una oveja. Entonces, pulsando el salterio de su infancia, traído por sus amados, David cantó bajo el influjo del Espíritu de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. De ahí David escoltó a su familia hasta Mispah de Moab, la tierra de Ruth, su bisabuela, y los encomendó al cuidado del rey de Moab hasta que él volviera y regresó a su cuartel de roca. El Salmo 133 quedó para la posteridad como un testimonio del amor familiar. Tal como David y su familia se amaron, debemos amarnos los que compartimos sangre y apellido. Este es el ideal expresado en el hogar cristiano. El hogar debe ser hecho todo lo que la palabra implica. Debe ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde los afectos son cultivados en vez de ser estudiosamente reprimidos. Nuestra felicidad depende de que se cultive así el amor, la simpatía y la verdadera cortesía mutua. El símbolo más dulce del cielo es un hogar presidido por el Espíritu del Señor. Si se cumple la voluntad de Dios, los esposos se respetarán mutuamente y cultivarán el amor y la confianza. Tal vez no has fundado un hogar, pero un día lo harás. Cuando llegue ese día, piensa en esto, hazlo y sé feliz. Así es, querido amigo. Que en nuestro hogar pueda haber paz, gozo y felicidad. Que aprendamos a luchar por eso, pero no lo lograremos si luchamos solos. Confiemos en Dios, tomémonos de su mano y hagamos de nuestro hogar un hogar feliz. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!